Ahorita vamos para allá, donde está Valadio, vamos a verlos, está Magoce, porque nosotros vamos a visitar a los dos. Hay mal tiempo, pero no nos detiene, no nos detiene el mal tiempo porque todo lo que hacemos lo hacemos con amor, con cariño. Pero yo le pido a Dios que nos mande salud, a mí y a todos los que estamos poniendo ese gran granito de arena. Igual ustedes allá echenle ganas por cualquier cosa, hagan una oración de donde ustedes están. Yo les pido a su favor que lo hagan, para que papá Valadio se restablezca y ya no esté sufriendo. Por lo tanto vamos a echarle ganas. Ayúdame. Ahorita vamos dando vuelta por la desviación, mi hija nos va a traer su carrito y aquí estamos. Esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!